No habrá tinchas que reemplacen camisetas Cuando bajen las banderas de los clubes Si en tu rostro se reflejan otras guetas El cemento se hace carne en multitudes Fue mi padre, fue mi hermano, fue un amigo O tal vez el resultado de un partido De este dulce de agridulces que se encarga Del futuro de otro lunes sin destino Pero vos que sos mi amigo de la infancia Nos criamos en potreros y bandíos De patricios a boedo la ignorancia Puso bombas en el medio del camino ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas En un abrazo de amistad desmonumento Que haya cuerpos Uy, pero muy, pero muy buenas tardes Acá estamos comenzando una nueva emisión De Línea de 5 por Radio Demos La radio visual Hacen 15 grados centígrados En la ciudad de Buenos Aires Una humedad de 76% Y acá estamos comenzando esta jornada El viernes 4 de septiembre de 2020 El día en que se cierra Después de tantas semanas de novela Y capítulos diferentes Esa posibilidad que parecía tan cercana De que Lionel Messi cambie de camiseta Por primera vez y se vaya al Manchester City Evidentemente deberá esperar por lo menos Hasta junio, julio del año que viene Porque bueno, el día de hoy Nos enteramos por ese video Que anduvo circulando Esa entrevista que le hizo Un medio británico Que él toma la decisión De quedarse por lo menos En Barcelona por un tiempo Un poco obligado Ahora lo estaremos analizando Rápidamente con los muchachos Pero un poco obligado Por las circunstancias Con todas las intenciones de irse Pero se va a quedar Porque no le va a hacer Bueno, no quiere tener Un problema judicial Con el club de sus amores Así bien lo dijo Pero bueno, acá estamos comenzando Hoy tenemos un tema muy interesante Para hablar Tenemos pactada una nota Que esperemos podamos poder hacer Sin problemas Porque se viene con todo Pero paso a saludar a mis colegas Mis muchachos acá Que me están observando Mientras hablo ¿Cómo te va, Luisito? Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes para vos Para Guille Para todos Y bueno, un viernes más Para hacer este programa Que bueno, tenemos la novedad De Messi Que se queda en el Barcelona Y bueno, vamos a hablar De muchas cosas Y bueno, Dios mediante También Vamos a tener Bajo los micrófonos Y la cámara De Radio Demos A una gloria De fútbol argentino Eso esperamos Guillermo ¿Nos escuchás bien? No, no lo escuchamos Bien a Guille Guille, a ver No, no, bueno Lamentablemente No lo estamos pudiendo escuchar Resolveremos El temita técnico De la conexión De Guillermo Pero bueno, Luis Vos sabés que hoy Tenemos un tema Muy interesante Para comenzar a hablar Estoy como Que quiero cortar El tema De Messi Y la realidad es que Prendes la televisión Y están hablando De la cuestión De Lionel Messi Hace Bueno, prácticamente Desde que circuló el video Hoy a la una de la tarde Creo que fue Seis de la tarde Hora española Hora catalana Y una de la tarde nuestra Circuló ese video Y bueno Todos los medios Creo que ya han dicho Todo lo que se tiene Que decir al respecto El hecho Es que Messi Va a seguir en el Barcelona Yo creo que la incertidumbre En todo caso Radica en entender Bueno, esa imagen Que estamos viendo No se va a dar No se va a dar No se va a dar Por lo pronto Por ahora, Luisito Porque a mí me parece Que acá Lo que está pasando Simplemente es un Mira, la verdad La verdad Yo me quería ir Pero Dada las condiciones Ningún equipo Va a pagar 700 millones de euros Y ningún equipo Y yo no estoy en condiciones De, digamos De irme mal De Barcelona Y por otro lado También a él Se le complica La cuestión familiar Es un hecho La familia está La familia está asentada En Barcelona Desde que tiene Uso de razón Así nació Por lo menos El vínculo Con Antonella Y con los tres hijos Quiero decir Están viviendo Desde que nació El primer hijo Ahí hace muchos años Desde que Messi Se mudó Así que es muy difícil Radicarse en otro lado Pero se puede hacer No es imposible Está claro Que no es un impedimento En todo caso Tendrán varios meses más Para convencerlo Pero a mí me interesa La parte deportiva Cómo va a quedar Porque el director técnico Actual es el director técnico Que viene con la escoba En la mano Venía para limpiar Y yo creo que Messi No era la persona Que quería limpiar Pero sabemos muy bien Que cuesta mucho Encontrarle el sentido A Messi Si lo rodeamos De jugadores Con los cuales No está acostumbrado Y cada vez Creo que va a tender A ser un Barcelona Menos Dependiente de Messi En el mal sentido Quiero decir No va a estar El equipo armado En función Al buen fútbol Que pueda llegar A aprovechar de Messi En ese sentido Creo que para el Barcelona Es positivo Luis Pero bueno Hay que ver Como En la que sea Existida La permanencia De Lionel En el Barcelona Los compañeros Que le tienen que traer En el lógico recambio Que necesita el Barça Ya que los compadres Que tenía Se fueron todos Prácticamente todos El último Luis Suárez El uruguayo Que hizo una cantidad De goles enormes Bueno Ya se le había ido Xavi Iniesta En fin Se le habían ido Sus compadres En aquellos años Gloriosos Del Barcelona Y la clave Está que los recambios Que vinieron Nunca estuvieron A la altura De las circunstancias Esto agregado Que bueno Había un caos Institucional Y que el equipo Nunca encontró Y bueno Yo creo que Lionel También Tiene que mejorar Un poco No solamente El aspecto Futbolístico Sino lo que sucede En su entorno En su contexto Y fuera de la cancha O sea Él Yo creo que Eso lo dijo En caliente Que se tenía que ir Después del 8-2 en contra Y después de que No le renovan El contrato A su íntimo amigo Como es Luis Suárez Y bueno Se ve que no era Una cuestión fácil De resolver Romper el vínculo Que tenía Con la institución Catalana Yo creo que No sé Si nos vemos Las grandes estrellas Las grandes estrellas Mediáticas A nivel global Es muy difícil Que un familiar Le maneje Los hilos Porque bueno Lo vemos que a Diego Cuando Era muy joven Si bien Don Diego Padre Siempre estuvo presente Pero después Cuando hubo que Negociar Las relaciones Contractuales Nunca estuvo El padre De Diego Maradona Yo creo que Poco profesionalismo ¿Te parece? De parte Del entorno De Messi Para poder manejar Estas cosas Profesionalismo Ahí está Esa es la palabra La palabra Correcta Por todo lo que Implica El contexto Y todo lo que Hace Habla de Messi En el mundo Yo creo que Es una estrella A nivel mundial Y necesita Esa contención Esa Digamos Esa intimidad Que muchas veces Ante un duro Revés Como fue el 8 a 2 Uno puede decir Cualquier cosa Puede estar De mal humor Puede Pero bueno Ahí está la persona Que lo contenga En esos momentos Difíciles Y trascendentes Para su carrera Porque bueno Causó un revuelo En la última semana Ya que Todos hablaron De él Y bueno En definitiva No era fácil Romper Este contrato Esta relación Contractual Con el Barcelona Y tuvieron Y tuvieron que dar Marcha atrás Y a eso Le agregamos Que bueno El hijo El hijo mayor Tiago Que ya entiende No se quería ir Para nada Del mundo De Barcelona Se puso a llorar Desponsoladamente Cuando el padre Le anunció Que se iba a ir De la ciudad De Barcelona Yo creo que En esos momentos Calientes Tiene que haber Una contención Un hombre Primero La parte afectiva Va a estar siempre Porque es el padre Pero después Todo lo que rodea A un contrato Que firma Messi Evidentemente Debe estar Asesorado Con especialistas En marketing Especialistas En derecho Y bueno Un abogado Que domine Todas las cláusulas Y las relaciones Laborales En este caso Como es una estrella A nivel mundial Messi Y un club De la élite mundial Como es El Barcelona Yo creo que Falló eso Falló su entorno Y falló En este caso El representante Que tiene que estar ahí Al pie del cañón En las circunstancias adversas Como le tocó vivir Porque en definitiva Esto Yo creo que fue Una semana Muy desagradable Que vivió Lionel Porque dijo eso En caliente Después todo el mundo Hablaban de él Y estos días después Bueno Hacen todo lo que Dió a lo que había dicho Lionel Yo creo que No sé Las otras estrellas A nivel mundial Tienen Otros representantes Otros managers Y otros especialistas En marketing Que Digamos Que están En Defendiendo sus intereses Y defendiendo Su imagen De una estrella mundial Como es Lionel Esa es mi opinión Con respecto A estos Trascendidos Que Vivió El mundo Futbolístico Con La ida De Messi A otro club Y en definitiva No se concretó Porque en el día De ayer Se dio Más atrás El tiempo corre Luisito Son las 18 12 ya Y dejame Mandarle un fuerte abrazo A la gente de Tucumán Que se quedó prendida Acá a Radio Demos La radio visual Nos está escuchando Se prende acá A escuchar el comentario De Luis Laburgo Al respecto del tema Messi Y le vamos a dedicar Una Una linda fecha Hoy Que es el día 2 El 4 de septiembre Hoy tenemos un recuerdo Muy lindo Para todos los argentinos Que es que un día Como hoy Pero en el año 2002 Argentina vencía A los Estados Unidos Por 87-80 En el mundial De Indianapolis Aquel mundial En que perdimos la final Con Yugoslavia ¿No? Pero fue la primera vez En la historia Que una selección De Estados Unidos Formada por jugadores De la NBA Por jugadores profesionales ¿No? Obviamente a eso me refiero Porque también Había caído En otros encuentros Por mundial Pero sin tener Un equipo Íntegramente formado Por jugadores de la NBA Era la primera vez Que un equipo De Estados Unidos Formado por jugadores De la NBA Perdía un partido En el mundial Fijate Fijate Que fecha importante Porque aparte Se puede declarar Un poco Que esa es La primer gran victoria De lo que luego Sería la generación dorada Así que Le dedicamos Este hermoso recuerdo A la gente de Tucumán Que está ahí prendida Escuchando Radio Demos Guillermo ¿Nos estás escuchando? Ahora sí Perfecto Ahí lo tenemos A Guillermo Magni Todo bien ¿Vos sabés Kille? Nos llenaba El problema técnico Sí Perfecto Le dimos un cierre Al tema a Messi Pero a mí me interesa Pasar directo Porque tenemos poco tiempo Tenemos unos 15 minutos Para hablar De un tema Que me interesa tocar ¿Vos sabés que hace Hace unos años Y te diría No tantos Tal vez unos 8 Menos de 10 años Cuando vos te ponías A ver La calculadora O el inventario Las estadísticas De campeonatos Que tenía cada equipo Uno veía Números que difieren mucho De los que se pueden llegar A chequear hoy en día Que bueno Vamos a hablar justamente Del tema Del revisionismo histórico No Uno sabía que River Era el equipo Que tenía más títulos locales River tenía 35 títulos Aproximadamente Allá por el año 2010 2011 2012 Boca era el que Todo el tiempo Estaba sumándole Restándole Y llegaba a 27 Y después de ahí Para adelante Uno sabía que Independiente Tenía 14 San Lorenzo 12 Vélez se había puesto Con 10 Racing había quedado Con 9 Está claro que estamos Hablando de hace 10 años Más o menos Como para dar Un cierre Un cierre Al número Pero claro Hoy en día Después Seguramente Luisito me va a ayudar A recordar Precisamente En qué fecha Se produjo El quiebre Comenzaron a Contabilizarse Los campeonatos Del amateurismo Y las copas Y las copas nacionales Del amateurismo Y lo mismo Sucedió En el rubro Internacional Porque De la misma Forma yo puedo Decir que Uno sabía Que durante Las primeras Décadas Del siglo Corriente Boca había pasado En títulos Internacionales E independiente Y habían quedado Con 18 Independiente Cuando ganó La copa Sudamericana Y la Surugabank Arrimaba También a las 18 Que había quedado Boca Y eran los dos Equipos Con mayores Títulos Internacionales Pero claro También Ganaron Copas Internacionales Diferentes A las que existen Hoy en día Con la Conmebol En la época Donde se jugaban Copas Con las Instituciones Del Río La Plata En este caso Con equipos Uruguayos Y de eso Vamos a hablar Un ratito Luisito ¿Qué me podés Contar Cuando escuchás Que hay gente Que dice No bueno Pero esto es Todo un invento ¿Cómo van a agregar Los títulos Del amateurismo? ¿Qué es lo que Pensás vos Al respecto? No, no Primero hay que ir A los archivos Y a las memorias Y balances Del AFA De la Asociación De Fútbol Argentino O sea El fútbol Se instauró En 1893 O sea La AFA Se creó Como Asociación Del Fútbol Argentino En 1893 Y el periodismo Yo culpo En este caso Al periodismo Visibilizaba Los campeonatos A partir De la instauración Del profesionalismo Es decir A partir De 1931 Y dejaban 34 años De existencia De la mayoría De los clubes Como si no hubiesen Participado Como si no hubiesen Ganado nada Pero eso Pero eso es Exclusivamente De responsabilidad Del periodismo Que los contaba A partir De 1931 Pero si uno Se tomaba el trabajo De ir A las memorias Y balances De la AFA Copa De honor La segunda rueda Se denominó Copa Campeonato Y el ganador De ambas copas Jugaba la final O sea La primera rueda Que fue la copa de honor La ganó A San Lorenzo La segunda rueda Que era copa campeonato La ganó River Y la final La ganó River Bueno Ahí hubo Tres campeones Sin embargo Se contaba Que en el año 1936 Había un ganador Entonces A pedido de San Lorenzo En el año 2013 Da trascender Al periodismo Va a los archivos De AFA Y se comprobó Que en ese año 1936 Había habido En forma oficial Registrado En las memorias Y balances Del fútbol argentino Tres campeonatos Y dos campeones O sea San Lorenzo Y River En dos oportunidades Y se contabilizaba Según lo que transmitía El periodismo A la opinión Pública Como un solo campeón Incluso Decían que Por ejemplo Cuando San Lorenzo Salía campeón Tenía la particularidad De salir campeón Cada 13 años El periodismo Informaba San Lorenzo Salió campeón En el 33 En el 59 Y en el 72 Con la excepción Del 68 Decían Pero después salía Cada 13 años Mejor dicho Con el 33 El 46 Otros 13 años Otros 13 años En el 59 Y otros 13 años En el 72 Con la excepción Del 68 Entonces El departamento De historia De San Lorenzo Como nos están Nos están comiendo Un campeonato Y San Lorenzo Evidentemente No salía campeón Cada 13 años Porque salió campeón En el 36 Y también En el año 36 Entonces Se fue a los Registros de AFA Y efectivamente Era uno que estaba En la memoria Y balance De la Asociación Del fútbol argentino Como San Lorenzo Campeón Y bueno Y como eso pasó En el amateurismo También se reconocieron Aquellas copas Que también Eran invisibilizadas Por el periodismo Por ejemplo La copa Adrián B. Carvarela De los años 40 La copa suecia De 1958 Que la ganó Atlanta Atlanta en primera división Tiene un campeonato Que es la copa suecia Hasta el año 2013 Cuando no se hizo Esa revisión Se lo ignoraba Olímpicamente Pero no Atlanta había salido Campeón Con un título Ganando la copa Suecia en 1958 Y con eso Todos los torneos Del amateurismo Se decía que Huracán Solamente había salido Campeón en 1973 Y no era así En la década del 20 Huracán había ganado Varios torneos Se decía que Quilmes Había salido Campeón Por primera vez En primera división En 1978 Y se omitía El de 1912 Que había sido Campeón En el amateurismo O sea Quilmes Tenía dos títulos No uno Es más A gimnasia Y grima La plata También se lo ninguneaba Y se decía Que en el profesionalismo Nunca había ganado Un campeonato Es verdad No había ganado Nunca un campeonato Pero había ganado La copa centenario Que se disputó Precisamente En 1993 Al cumplirse Los 100 años De la AFA Recién dije Que la AFA Se fundó En 1893 Y en 1993 Se disputó La copa centenario Que la gana Gimnasia Y grima Y la plata Y también Había ganado Varios títulos En el amateurismo Entonces Había ganado Campeonatos de liga Pero en el amateurismo A estudiantes De la plata También se le dice Que por primera vez Había salido campeón En 1967 Y no era la primera vez Ya que en 1913 Durante el amateurismo También había salido campeón Bueno Yo creo Si me permitís La verdad Creo que nos quedaríamos Escuchándote La hora entera Porque es muy interesante La forma en la que Me echás los clubes A mí me interesa mucho Conocer la opinión De Guillermo Pero antes de ir A la opinión de Guillermo Andá pensándola Y no te dejes No te dejes influenciar Por el pensamiento De Luis Guille Pero me quedo Me quedo pensando algo Vos recién mencionabas El caso de Huracán Que dijiste Que no fue la primera vez Que salió campeón En 1973 Salió campeón En la década del 20 A mí me interesa también Porque tal vez Uno parece Que está menospreciando La opinión de la gente Cuando dice No, ¿sabes qué? Los títulos Del amateurismo Algunos pueden llegar A pensar No hay que contarlos Y eso sería Como querer tapar Una parte de la historia Y eso está Completamente mal A mí me interesa Quedarme con la opinión Que me parece valedera De la gente que piensa Que en el amateurismo Habían títulos Que tenían tal vez Otro valor Porque tenían Otro nivel de competitividad Por ejemplo Me quiero quedar En el caso de Huracán Huracán Los títulos que ganó En la década del 20 ¿Los combatió Contra River Contra Racing Contra Independiente? ¿O estaba en medio De esa decisión Que se había dado En 1919? Claro Estuvo en esa decisión Que se dio En 1919 Al 1926 Después se reunifica El fútbol A fines de 1926 Y en 1927 Ya queda unificado Del fútbol Pero bueno Pero ahí Podemos Es para discutir Es para el debate Es para Para alargar Para hablarlo Largamente Lo que pasó ahí Fue una Una fractura Y hubo dos Ligas paralelas Pero en la liga Que estaba Huracán En este caso Que era La asociación argentina Era la liga Reconocida por FIFA En este caso O sea En la otra liga Donde estaba Racing River Independiente Los que se habían cortado Los que se habían cortado Claro No era reconocida Por la FIFA Tal es así Que la selección argentina Cuando participaba En los campeonatos Sudamericanos Ganaba y perdía Salía campeón Y a veces salía subcampeón Estaba compuesto Por la asociación argentina Por la liga Donde participaba Huracán Y los jugadores De River Los jugadores De Independiente Por ejemplo No podían participar Porque no estaban En la liga oficial Que era la asociación Por eso Tiene dos interpretaciones La liga donde estaba Huracán Era la liga donde Participaba la selección argentina Donde se seleccionaba A los mejores jugadores Para participar en los campeonatos Sudamericanos Por eso yo digo Los campeonatos de Huracán En este caso particular Tienen mucha importancia Yo te diría que Tienen tanta importancia Como aquel que logró Muchos años después En 1973 Y la que ganó Ignacio 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 Salió campeón En 1929 Y le gana La final A Boca Ya era con Las ligas Unificadas O sea Ya estaban Unificadas Las ligas Porque yo te había dicho Que se unificaron En 1927 Y Huracán También en el 28 Gana otro título Y le gana a Boca Una final Ya con la liga Unificada O sea que ahí Participaron todos Participó también Independiente Participó Racing Y los otros grandes O sea Que lo de Huracán Es tan importante Lo logrado en 1928 Como en 1973 Guille Una delicia Escucharlo a Luisito ¿No? Totalmente Totalmente Escuchame Me interesa mucho Tu opinión Disculpame Luis Que te interrumpo Pero Tenemos poco tiempo Y quiero conocer Si yo te hablo Guille De la contabilización De los títulos Amateur ¿Vos qué me decís? No es para tanto No, no Me parece un detalle Luisito Que la tiene Pero se le escapó Un equipo Que ganó Un montón de campeonatos Fue a Lumi Ya desaparecido Realmente Pero Alumi Fue uno de la genera Y también Uno de los que más ganó Tengo entendido Luis Es así Sí Sí, sí A Lumi A Lumi Salió campeón Desde el año 1900 A 1911 Inclusive Menos Menos en 1904 Y 1908 Que lo gana Su vecino El Belgrano Techie Club El mismo club Que hoy Practica rugby Es verdad El Belgrano Gana Todo Toda la década Del 10 Y principios De la década Del 11 Menos en 1904 Y 1908 Que el ganador Fue a Lumi Exactamente El primer grande Del fútbol argentino Fue a Lumi Y en el año 1912 Se desafilia No participa más Y la mayoría De los jugadores De a Lumi Se van a jugar A Quilmes Y ahí Quilmes Sale campeón Por eso yo te digo Que había salido campeón Quilmes en 1912 Con la mayoría De los jugadores De a Lumi Que se habían Disfileado Y bueno Y después Quilmes sale campeón En 1978 O sea que En primera división El Quilmes Atlético Club Tiene dos campeonatos Por ejemplo Chicos Creo que este tema Da para largo Da para Realmente Me interesa mucho Volver a estos temas En los siguientes programas Porque Hay un montón De historias Escondidas Que a la gente Le interesaría Tal vez Probablemente Nunca las haya escuchado Y son historias Del fútbol real Que están muy buenas Contarlas Y en la cabeza De Luis Yo estoy seguro Que están todas Pero bueno Se nos viene una entrevista Se nos viene Una segunda parte Del programa Pero antes de eso Tenemos que mandar A una muy pequeña pausa Y ya volvemos Con mucho más De todo esto hermoso Que se llama Línea de 5 Por Radio Demos Línea de 5 Línea de 5 Por Radio Demos Gracias.